Hola mis chicos, hola Hoy les toca a los espadachines legendarios estos O a la mora O a la mora a la espada Hablo de Jum El Dewar y Nocerate, el Serafín Final El tipo este Y todas las múltiples razas Que lo hice Una referencia como he hecho Si, ese mismo El tipo me cae super bien Sus poderes Super agradables El tipo es un retruende No tengo problemas con él Ni con sus poderes Tampoco si el tipo es un guionazo Un ichigo 2.0 O lo que al fandom se le pida No tengo problemas Con el personaje Ninguno Ninguno, la verdad Kirito El espadachines negro El típico criticado O este de Software Online Y todas las cosas esas Este tipo Super agradable Super bueno Uno de los espadachines más fuertes que hay en Software Online Para que la gente Si, él y Yuki Son los espadachines más fuertes que hay en Software Online Le sigue Asuna Yugo Alicia Y otros Muchos personajes De esta serie Y Kirito es uno de los personajes más criticados Que conozco O si no El más criticado Que conozco De todos los animes No sé ni por qué Así Por la voz de la experiencia Voz de mi abuela No mames Se pasaron De lanza Ichigo Kurosaki O Kurosaki Ichigo Para los cuates De Bleach El chimigami Sustituto Más fuerte De toda la sociedad De almas Y No tengo que hablar Mucho de Ichigo Su historia Verdad Ichigo Kurosaki Es el chimigami Más fuerte Que hay en todo Bleach Uno de los personajes Que venció Vasos Que hay El que lo tenía Todo planeado Todo iba según su plan Pero perdió Con un puerto Eso si No estaba en parte Del plan Y Le ganó A Urquera Sí Que quiere Surquera Mi personaje Favorito En Bleach Esto tampoco Tengo que decirlo Verdad Jeje Pero bueno Ya lo dije Hecho Hecho Está ahí Toda la poronga Musashi Miyamoto El espadachín Más poderoso Que hay en Baki El único que hay Porque no sean Pendejos Y quien no conozca A Musashi Miyamoto El mejor espadachín Del mundo En la vida real Y que le han hecho Referencia En casi todos los animes Como Jack Destripador Y Nikola Tesla En Sumatsuki Este tipo Está En su máximo Esplendor Bueno En casi todos los animes Que veo Está en casi Su máximo Esplendor Entre comillas Y En Baki Es uno de los más fuertes Que hay Si no uno de los más fuertes Y uno de los pocos espadachines Que hay en este anime Que es totalmente poderoso Incluso al par del ogro Incluso al par del ogro Y esto es de los muy pocos La verdad Para acostarse a dormir Yato El de Noragami ¿Que quién es Yato? Sencillo El dios de la camaridad El dios más potente Que hay en todos los animes Que me he visto Para que la gente Lo veste con El Goku de Super Si gente Vayan al segundo canal Para que escuchen Lo que le pasa Al Goku de Super Para que lo veste Goku Goku A la verga Goku Yato es más poderoso Que el Goku de Super Y tiene razón Sentido Lógica Explicación Evolución Y todo Ahí todo va Con coherencia No como otros Que tienen unos power ups Y de incongruencia Del guionazo Jaimístico Del destino Si Y con páginas De antevallos También me refiero A la porquería De Naruto Por lo menos Con Yato Vivo Feliz Y contento No molesto Si Y estos son Los 5 mejores Espadachines Que aman sus armas Musachi Todo el mundo lo sabe El dolor de un guerrero El que ama el acero Jun ama su espada Con su vida Ichigo Kurusaki La misma historia Kirito Todo el mundo Sabe su historial Aunque está criticado Por cierto Y Yato Ama su poder De espadachín Y de Dios Por lo menos Estos espadachines Yo no tengo ningún pique Con ellos Ya que todos ellos Me caen bien Me agradan Y todo lo demás Bueno excepto con Ichigo Que tengo pique Porque perdurkiura Si Y estos espadachines A mi me gustan bastante No tienen un guionazo Del Jaimico Ni poderes del culo Ni nada Tante vallos Estos tipos Me agradan No como otros Que conozco Que soy una porquería Draco